Si se lo damos en tres, dos, uno, bien Todos saben que parezco burger, pero soy el king Más cuando se trata entre los MCs Pura élite en el free Aquí no puedes pasar, aquí solo pasamos vips VIP, VIP, cuando llego te lanzo para aquí Hoy quieres hacer improvisación Grafitero, estoy en tu portón ¿Entendiste lo que digo? Por eso hago Dejo tu corazón como si fuera de barro ¿Entiendes lo que digo? Chamaquita Dejo esta gordita frita como las que hay en mi barrio ¿Entendiste lo que pasa? Por eso es que voy peso a peso En Monterrey ando de travieso Por eso el chilango trajo con queso las quesadillas Beso, por eso es el extra queso ¿Ves? Hoy yo no me tropiezo Porque es lo que pasa, tú mejor trabaja Parecen McDonald's, los juguetes van pa' la caja Así es como lo hago, así que levanta los brazos Pero esa rima la verdad fue un fracaso Más bien es el McDonald's porque el capitán es un payaso Un payaso, tengo la corona Yo te rapio bien y te vas para la lona Este lo venden bien, pero no me impresiona Tu manager es publicista de McDonald's Adiós asesino, tú no lo intentas Yo soy la mejor, no importa lo que frecuenta Soy la mesera, tú no me representas Te mato y después de esto no la cuentas Adiós, ¿qué me estás hablando? Yo soy la mejor, ¿qué me interesa? Ese piensa que me gana y se equivoca Mesero, ¿qué hace esta mosca en mi sopa? Adiós asesino, adiós Yo te estoy ganando, yo te estoy haciendo triza Tú el ave penes, yo te hago cenizas No entiendes que quizás es que no se restaura Ante esta paliza Adiós, adiós No estás tan bueno en la improvisación Tus rimas son básicas No que eras cinco estrellas, pinche comida rápida En tres, dos, uno Todavía me falta, ok Le voy a rapear, le voy a ganar al rey El mejor del mundo, qué sencillo El supuesto plato fuerte me sirvió de bocadillo ¡Diez! ¡Gol! ¡Ruido! ¡No! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Dame el vídeo! ¡No es el vídeo! ¡No es el vídeo! Ah, dame más volumen ¡Dame más volumen! Ah, ah, volumen Ok, ok, ok ¿Me escuchan bien? Ok Y ahora sí, Monterrey Con esa energía, quiero todo el mundo Con la mano arriba, dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Ok, ok, ok Ok, ok, ok Yo soy la nueva campeona Internacional Y aunque te duela, eso es verdad Que porque en México van a ganar No se te olvide, en la puerta del horno Se quema el pan, lo siento Pero tú eres una tontería Yo vengo bien buena a ganarte todos los días Ok, ya no eres el mejor Entiende, esta paliza Le va a durar para siempre Yo lo siento fracasado Tú no hagas que esto ni siquiera Me has ganado, ¿no entiendes? Que de aquí tú no pasas Yo soy una panadera, estoy dominando Las masas Adiós Yo te gano cuando quiero En la improvisación ¿Por qué no me miras? ¿Estás asustado? ¿O mucha levadura? Porque estás pasado de inflado Bájale a la maricada ¿Estás viendo que estoy emplacada? Este piensa que gana en la tarima Y le pueden decir que le gustan las frutas Solo se manda harina Yo lo siento Pero tú no tienes arte Tengo motivada a ganarte Soy la panadera Me encargo de formarte Me encargo de formarte Yo soy muy porno Creo que te quedaste mucho tiempo en el horno Hoy hago rap y sabes que no es un robo Pareces pan caliente Porque te compran todo Hoy lo hago con mi rap Mi rima es tosca Hoy lo hago con el flow Es para que el Oscar Hoy sabes que mi rima es muy tosca Yo soy el panadero Porque me paso de rosca Si me paso de rosca Y lo que dije es que mi rima es tosca En la sopa no hay la mosca Así se ve la carne No es culpa mía que no la conozca Este es el pan Te lo digo directamente Y lo hago con la gente Es el pan porque lo ha partido políticamente Así que no diambules Así que tómate un par de Red Bulles Pan, pan y se van a taudes Y van a quedar tus letras azules Demasiado flow Así que el panadero ya llegó Hoy ya vengo Yo soy de la Gucci gang Y ella en su triciclo Vento, pan, vento, pan ¡Dipo! ¡Ruido! ¡Ruido! Viene 8 por 8 8 por 8 Con palabras Termino México Arranca México Pero quiero ruido 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 Hacer ruido ¡Ruido! ¡Ruido! Todos y se lo damos en 3, 2, 1, 10 ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Así que va el diván Ya no está la palabra Ahora las temáticas están Pero ahorita estaba para todos mis fans Ya trajeron la salchicha Pero qué crees ya se nos terminó el pan Así que va Si quieres te lo pongo en la mesa Yo soy un aspa Que se va y luego regresa Y a ti se te ve la caspa Cuando sueltas tu destreza Porque ese polvo blanco se te subió a la cabeza Ese polvo blanco se me subió a la cabeza Pero esa rima ni siquiera es de asombro Soy el hell and show No ves que lo compro Y tú eres la caspa Me llegas a los hombros A ver si ya lo entienden Adiós Yo lo siento Que no puedes en la improvisación Sé que tienes mucho temor Y mucho remordimiento Pero esta salchicha Nadie sabe que lleva por dentro Nadie sabe que lleva por dentro Está vacía Cuando me ven Todos me tiran Fotografías Todos quieren estar En la cámara mía Ya viste Estoy en todos los lentes Como la hacía Así Ve como yo tengo mi don Porque esa expiadora Era de comparación Hablamos de raperos Yo soy muy cabrón Aunque te parezcas a Tego Te meto pa'l calderón Aunque te parezcas a Tego Te meto pa'l calderón Porque era de rapero Tú era de reggaetón Pero tú Ya no puedes rapear Tú aprendiste en el lente Adiós Que es lo de siempre Entiendan de una vez Que él no es tan contundente Ya no eres el mejor Yo soy el presente J Balvin Ya no te compran Los perros calientes Tiene ¡Ruido! 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 Y ahora sí Sigue el 4x4 120 segundos Totalmente libre Terminó tricolor Arranca el tricolor Arranca el tricolor Pero señoras y señores Esto es totalmente libre 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 Pero esto depende de ustedes Esto es algo histórico Si ustedes no hacen ruido Si no hacen ruido Si no ponen su energía Esto no sirve ¡Ruido! 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 ¡Malo arriba! Y se lo damos en tres Vas perdiendo Y te estoy hablando claro Porque tú te trabas Y yo no erro los disparos El que sabe de fría Entenderá de lo que le hablo Soy la madre de Dios Y la abuela del diablo Es la madre de Dios Uy, qué cabrón ¿Quieres hablarme de la religión? Pues yo soy el del micrófono Hago llorar a María Como la crucifixión Oye, llorar a María Como en la crucifixión Pero esa porquería Me pareció de ficción No vieron que se estaba Trabando en la anterior Conviértete a cristiano Para que termines una oración Sí, sabes que me estaba atrapada Porque estaba poniendo Un poco de mostaza Ay, estaba con la trabada Porque cuando me fumo a la mar Y eso es lo que me pasa Eso es lo que le pasa A las improvisaciones No me importa No van a salir campeones Yo soy la madre Y estoy en tus pulmones Para meterme en el cuerpo Y sacar tus aspiraciones Saca mis aspiraciones La camarada Pero yo no hablo de kilos Sino de tomaladas ¿Saben cómo fumo, camaradas? Yo fumo puro push A mí está mal Y no me hace nada ¿Cuántas veces Va a decir en las improvisaciones Esa porquería De las anteriores? No tienes asesino Que la verdad te duele Tú eres buena hierba Y la mala nunca muere Sí, sí Mala hierba nunca muere Pero entre los marihuanos Ninguna la quiere ¿Qué pasó? ¿Qué prefieres? Yo tengo abstinencia Contra los superpoderes Contra los poderes Marihuanos no la quieren No estás sabiendo esto Adentro del fin Yo soy la plata santa Porque sabe para ir Estás entendiendo Esta Mari Y es mucho para ti No, no estoy entendiendo Nada, camarada Porque no pude entenderle Nada con claridad Si un loquillo Te dio por el fundillo ¿Qué te esperas Cuando esperes A un loco de verdad? Te espero Cuando esperes A un loco de verdad ¿Les parece gusto bueno? Que tiene calidad Yo soy loquillo Yo soy la campeona nacional Yo veo que estás loco Porque no aceptas la realidad Si yo no acepto la realidad Porque sé que todo esto Es una simulación Por eso el ojo Está detrás del triángulo Pero no te está espiando Sino lanzando munición ¡Dijé! ¡Arranca México! ¡Arranca México! Pero señores 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 ¿Qué está haciendo ahí? Levántense Despiértense Despiértense Que este es un 4x4 histórico ¡Arriba! 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 ¡Dijé! 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 Venga, venga, venga Que me pongo heavy Me voy a soltar el pelo Como Gloria Trevi A ti te pongo palo cherries Le voy a llenar el pelo del semen Ya que están locos por Mary ¿Les gusta esta porquería Que ha tirado? Una rima de semen Y eso fue improvisado Soy Gloria Trevi Tengo el pelo enredado Y ellos te botan Porque tienen los ojos cerrados Ellos tienen los ojos cerrados porque no tienen que ver lo que hago directamente Porque yo lo que hago es telepáticamente Mis rimas no se observan, pero se sienten No se observan como se sienten Esa rima estuvo suficiente ¿Sabes qué? Te gané en el partido Y aunque ellos no lo acepten, tú eres un resentido Yo soy un resentido ya que estoy aquí parado ¿Qué pasó con lo que antes tú me habías tirado? Ahora ya no está, mando de lado a lado Ya no le rapeo a la gente, ahora le rapeo al jurado Sí, le rapeo a cuello porque yo te gané a ti Y ahora solo me faltan ellos Me hablaste de cosas que yo no metí Hasta el mejor del mundo se prepara para mí Hasta el mejor del mundo se prepara, pero no ¿Crees que yo le voy a tener miedo a ese cabrón? O miedo a ese cabrón, o miedo a ese cabrón Como si alguien en el jurado fuera mejor que yo No, no son mejores, no son ponentes ¡Malo arriba! Y se lo damos en 3, 2, 1 Claro que ellos son mejores Son mejores porque tienen las rimas que tú no tienes Y a ellos si les temes y también le deben Porque yo te estoy ganando, pero ellos te sostienen Ellos me sostienen Y tú la verdad que flow ya no tienes No te puede salir más tropezado esa canción Y no te sale más descuadrado, te metes en mi patrón Y se trabó entre los compases Me critica y la porquería hace Él tiene razón, yo no rapeo con las frases Yo tengo argumento porque hablo con bases En el tiempo siempre se ven los mejores En el monumento ve a los anteriores Lo lamento señores No me trabé, te pongo el ejemplo Pa' que mires tus errores Pa' que mires tus errores Que los de siempre Esa porquería les convence Está trabado, trabado Delante de la gente ¿Qué pasó, asesino? La Mari pega muy fuerte Y se lo damos en 3, 2, 1 Ya, tú ya te fuiste Tú no tienes nivel No eres lo mismo Yo ya te gané Si se la quieren regalar a él Para que nos invitan a nosotros Ver en el trofeo de una vez Otra vez ese llanto me encanta Ay, como cuando le tiro Ya no se levanta Ay, ay, ya no me la aguanta Qué ironía Que la Mari no me aguante la garganta ¿Cuántas veces va a estar diciendo eso? La he dicho 5 veces No tiene regreso, asesino Ya no te dan los sesos No aguanto la garganta Mis palabras tienen peso Tienen peso, pero da lástima ¿Sabes que también tiene peso? Son tus lágrimas Es que se me ocurren de manera rápida Qué ironía Que a la Mari es la que le dará la pálida A la Mari es la que le dará la pálida Qué porquería de esa rima tan rápida No puedes ganar Y eso es lo que te duele Porque los buenos asesinos No matan mujeres ¿Qué? ¿Quieren ver otra del mejor de la historia? ¿Quieres otra para ti? ¿Pa' tu trayectoria? Los de Cali quieren la victoria Todos saben que la Mari buena es de Cali De California ¿De California? ¿Qué tontería? No es el que mejor haga las líneas Y es quien mejor las distribuye Es el que mejor las distribuye Saben que la rima yo siempre voy a cortar Pero no eres nadie si no la van a comprar Este round se llama Pura Droga Sin Cortar Pura Round Sin Contrar ¿Eso les parece bueno? Tú eres un torpe Y esta es la Mari no aguanta el golpe Ya le gané al mejor de la escena A esa línea háganle corte Háganle corte Porque se acabó la escena Toma pa' tu pasaporte Te pongo el sello y te teletransporte Y de patada hasta el Palacio de los Deportes